Este es el microprocesador que es el Arduino, que es como el cerebro del maletín electrónico. Este es un sensor de luz de temperatura y de micrófono y de un contenedor que esto lo va a hacer Ángel en su proyecto. Y estos son unos botones que se encienden con el proyecto que les voy a explicar más adelante. Y esta es una pantalla LED que se enciende, puede hacer en diferentes formas conforme la luz, que es el proyecto de Erasmus. Y Andoni con el micrófono y con el buster que está aquí, que es como el parlante, va a hacer sobre música electrónica. Bueno, yo les voy a hablar de esta parte de este proyecto. Entonces, aquí está compuesto como el Wi-Fi, el Bluetooth, el stepper, el servo que está compuesto acá, el acilometer y la humidity temperature por si llegamos a mojar el proyecto que estamos haciendo. Esto lo soporta, entonces, esa parte. Bueno, ahorita vamos con el primer proyecto que es el de Erasmus, que es de la Inteligencia Artificial. Bueno, nos hemos dado cuenta que ahora las máquinas nos pueden ayudar a extensar emisiones. Por ejemplo, esto, con esto se puede hacer la luz, la luz deرت. ¿Qué? Ah, ok Ok El azul lo programó Aquí están las imágenes Lo programó con Con HelloBlogs que todos los proyectos Que hemos hecho, pues lo programamos Con esto, diríamos que es como Un Leo, o sea es como un robot Tiene otro programa con HelloBlogs y esto lo hace Posible, puso las imágenes Las caricatrices Las caricatrices, las comunidades y todo Ok Vamos a ver las diferentes emociones El siguiente proyecto Es el de El de Andoni Bueno, yo voy a hablar De la electronic music Que básicamente se trata De formar Un programa En HelloBlogs Y lo conectamos Y aquí va a sonar la melodía O sea Conectamos O sea, unimos Como los bloquesitos aquí Y después lo conectamos En ElectroRop Y ya suena como la melodía Entonces le voy a poner la melodía a esa de Lina Vale Y ya suena como la melodía Él se echó una canción Adiós Adiós Esperan 220 seconds para que suene y que haga la votación Después voy a ir con mi proyecto que es el de Listening Before Crossing Si ustedes van al centro de San Pedro Sula se pueden dar cuenta que en los semáforos tienen sonido Que es para las personas que son ciegas y que necesitan escuchar para ver si el semáforo está en rojo, en verde, en amarillo Entonces aquí no suena pero están los botones que sí se encienden Primero en rojo, varío, verde y azul Y ahorita se enciende solo así y es como en el sentido del reloj Y después en el otro programa se enciende al contrario del reloj Ajá Ajá Ahí ven que primero paso para aquí y después para la derecha y ahora a la izquierda Interesante, ¿verdad? Sí Ajá Ok, y por último tenemos el de... Componemos... No, vamos a... Ok Acá pues más que todo enseñarles Ajá Ajá Ok Aquí más que todo para eso ocupamos el celular En este en esta parte de este proyecto ocupamos más que todo la luz Llega acá en el light sensor Vamos, digamos, aquí Ajá Aquí dice la temperatura va Ajá Que es 50 va 0.50 Entonces si yo pongo la luz Ajá Ok Ahora después ¿Cómo es? No, hazlo atrás Si vos le pones la luz Déjame ver Hazlo atrás Espérate, no estás entendido Ahí está No, sí Déjame blur Otra vez ¿Verdad? Aquí 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 De la otra El light sensor es de 529 Ajá Ajá Ok Ahora acá dice que es de 437 O sea que... Que acá consiste más que todo la luz Y... Y... Si yo tampoco Si yo tampoco Sí Light sensor Ahora va a ser menos Ahí está Dalo otra vez Ahí Ok Dice que es de 490 O sea que aumenta Ok Entonces, más que todo este proyecto consiste en la luz Y... Y lo que refleja Ok Muy bien Y después Tenemos el proyecto que es Eh... Sobre las... Metas que están ahí No sé si las vieron Que... Las imprimimos en la impresora 3D Primero lo que hicimos Esto lo hicimos todos En grupos de dos Y... Eh... Primero creamos el diseño En TinkerCat Que... Con... Con... Con formas Podríamos hacer sillas Mesas ¿Ustedes qué hicieron? Hicimos una mesa ¿Y vos qué hiciste? Una mesa Yo también hice una mesa La mesa de los dos Entonces... Entonces... Si vimos afuera que tienen las figuritas Agarramos... Eh... Formas como cuadrados Los podíamos hacer más chiquitos Después nos centramos Y... Ya teníamos listo el diseño Después... Solo lo teníamos que dar como en la vuelta Para que fuera más fácil Que... Era la impresora 3D Y después... Eh... Pusimos el filamento Para que... Que es el material que se usa Para escribir En las impresoras 3D Y...